Se terminó Río 2016, pero quedan los números. En lo que va de la historia de los Juegos Olímpicos, Argentina lleva ganadas 74 medallas, 21 de oro, 25 medallas de plata y 28 medallas de bronce. 65 son los récords olímpicos que se rompieron en estos Juegos. Dijésimo séptima quedó la Argentina en el medallero. En total, 975 medallas se repartieron durante los Juegos. 11.544 fueron los deportistas que participaron. El coleccionista de medallas fue el tiburón de Baltimore, Michael Phelps, con un historial apasionante, 23 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce. La comparación inevitable por la perfección de sus actuaciones fue entre Simone Bills y la inmortal, Nadia Comaneci. Rápido y furioso se puso Usain Bolt, que fue triple dorado. 100 metros, 200 metros y posta 4 por 100 metros. Fin para estos Juegos Olímpicos y hasta Tokio, amigos.